¡Qué alegría, mis queridos hermanos! ¡Qué gozo! ¡Qué satisfacción sentimos cuando una mamá va a tener un hijo! ¡Claro que sí! Esperamos un hermanito, esperamos que un amigo, o una amiga, o una familia, están esperando ese niño, ese regalo del cielo. Bueno, pues es un gozo que no podemos perder nosotros los cristianos, los católicos. Y yo quiero compartir con ustedes este mensaje que nos dice Juan 16, Juan 16, en el versículo 20, nos dice esta hermosa palabra. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. ¿No crees tú, querido hermano, querida hermana, querida familia, que nos falta como ese gozo para participar en las cosas de Dios? Para leer, aprender y nutrirnos del Evangelio de cada día. ¿Será que vamos o somos muy sosos? Vamos a la iglesia como obligados. Nos falta como ese sabor, como esa sal que nos dice el Señor, que seamos sal. Para que le demos sabor a las cosas que estamos haciendo, a nuestra vida espiritual para que crezcamos más. Y sigue diciendo el Señor en Juan, ya en el capítulo, en el versículo 21, capítulo 16. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Su alegría tan grande. Piense, un ser humano ha venido al mundo. Cuando nace ese niño, ¿qué significa esto? Que tenemos que nacer de nuevo. Cuando dejamos las cosas mundanas, cuando tú dejas el alcoholismo, cuando tú dejas las drogas, la pornografía, las peleas, el mal genio, cambias esa actitud y te acercas a Jesús, todo se transforma y nace un nuevo niño en ti, una nueva persona en ti. Ese es el llamado que nos hacemos. Por eso, hermanos, es importante que cambiemos, que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y cambie todo, haga todo nuevo, que seamos personas nuevas en Cristo. Eso es lo que necesita hoy nuestra sociedad, es lo que necesita nuestra iglesia, es lo que necesita el mundo. Con una persona que cambie, yo creo que hay gozo en el cielo también. Y hay una gran fiesta, mis queridos hermanos. Por eso, nos sigue diciendo la bendita palabra, pero cuando llega ese niño al mundo, se acaban las penas, se acaban los sufrimientos, se acaban las angustias. Así también ustedes ahora sienten tristeza. Pero yo lo volvería a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. El que tiene el Espíritu Santo, que participa en un grupo de oración, que está comprometido con un ministerio dentro de la iglesia, sea lector, sea ministro extraordinario de la Eucaristía, sea un ujero, un acomodador, sea una persona que da la bienvenida, sea una persona que está ahí en la iglesia, que asiste a la iglesia, va a ver el gozo que lleva. Porque hay que ir con alegría, con esa cara de entusiasmo que tenemos nosotros, la presencia de nuestro Señor y que se nos note en el rostro. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, se nos nota, se nos nota, se nos nota, queridos hermanos, como el nacer de un niño. Por eso, cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada, nos dice Jesús, porque lo tendrán todo. Si tienen el gozo, la alegría, entonces ustedes, compártanlo con los demás. Hasta ahora los he instruido por medio de comparaciones. Pero está llegando la hora en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Qué increíble esto, mis queridos hermanos. No perdamos la alegría, no perdamos el gozo. Hablemosle a los demás. Salgamos a las periferias, como nos dice el Papa Francisco, a evangelizar. Pero evangelizar con convencimiento, porque recordemos que hay algo muy importante. No es solamente saber la Biblia, conocer el Evangelio, o haber aprendido muchas cosas de teología. Hay que dar amor, amor a la gente. La gente, el mundo hoy está hambriento de amor, hambriento de la palabra del Señor, hambriento de Cristo, sedientos de esa palabra tan importante, para que haga impacto en nuestras vidas, en nuestras familias. Eso es lo importante de hoy, para que nazca un nuevo niño en nuestra vida. Ya queridos hermanos, enamórate cada día más de Dios. Dios, enamórate. Y que ojalá, pues seas un nuevo parto en nuestra vida cristiana, en la vida cristiana y en la iglesia. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Somos luz, somos el producto y somos el proyecto de Cristo Jesús. Bendiciones para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y hay que volver a renacer en la vida con Cristo. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes.